Hola, hoy en el curso de huerta familiar vamos a ver el cultivo de arvejas que se siembran en otoño, de las cuales consumimos sus granos en forma secos o tiernos Las arvejas, que son lengumbres verdes principalmente, son recomendadas por el alto aporte de nitrógeno y la alta eficiencia en el uso de agua Cuando finaliza el ciclo productivo de la arveja y empiezan los cultivos de primavera a verano es conveniente realizar una rotación de cultivos o sea, no volver a colocar una legumbre para no sobrecargar al suelo de nitrógeno Se puede colocar acelga, lechuga, repollo, entre otras hortalizas de hoja principalmente El clima ideal es templado a templado frío, con inviernos largos pero suaves Si bien resisten heladas durante la germinación y primeros estadios estas pueden afectar más seriamente si ocurren a partir de la floración y formación de las chauchas Por otra parte, las temperaturas altas causan un decaimiento en las plantas acortando el ciclo de producción Prefiere suelos fértiles, algo húmedos, suelos sueltos que tengan materia orgánica en descomposición Durante la formación y llenado de las vainas, de las chauchas tienen su fase crítica por falta de agua El cultivo requiere un 60% de la capacidad de campo desde la emergencia hasta pre-floración y un 90% en la floración En caso de que nuestra huerta, el territorio donde decidimos emplazar nuestra huerta no tenga un suelo fértil, que no se lo vea como la imagen suelto y bien negro se puede aplicar compost o lo que es aún mejor es el lombricompuesto Aunque puede realizarse en cualquier época del año conviene hacerlo en los meses de otoño, abril, junio en zonas templadas y templadas frías julio, agosto Las variedades de semilla lisa son más resistentes al frío que las semillas rugosas y las de hoja verde oscuro más que las de color verde claro En condiciones óptimas de temperatura y humedad la semilla germina en 7 días o sea, en una semana El cultivo se efectúa de asiento depositando la semilla en surcos cada 30 centímetros y a una profundidad no mayor de 5 centímetros En las variedades enanas que no se tutoran las hileras se distancian entre 30 a 40 centímetros En las variedades más grandes la distancia es entre 60 centímetros En cultivos comerciales se siembran igual que en cultivos de cosecha fina con siembras a 17 centímetros entre línea y a chorrillo y a chorrillo Se realiza una siembra directa a golpe o sea, que la semilla se coloca en el lugar definitivo de la planta donde va a desarrollarse en el camellón directamente en el camellón Cuidados del cultivo Cuando las plantas tienen unos 15 centímetros de altura se les hace un aporque para favorecer la formación de raíces que es un aporque agregar tierra en la base de las plantas En las arvejas de enarme o sea, en las más grandes se colocan tutores cuando las plantitas tienen unos 30 centímetros de alto Se pueden usar cañas ramas palos alambre también se les puede hacer Las enfermedades más comunes que pueden aparecer son el tizón Las hojas muestran manchas pardojizas Si hay tiempo húmedo y lluvioso después de la siembra el cultivo puede ser destruido Se propaga por rastrojo y semilla Por eso debemos usar semillas sanas Cosecha Se puede hacer en verde para consumo fresco a los 120 150 días desde la siembra más o menos o de lo contrario cuando las plantas han terminado su ciclo vegetativo la vaina se desgrana fácil en ese caso para consumir en grano seco para dejar para la próxima temporada dejar semilla muchas gracias muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo cultivo hasta pronto chau